Bueno, pues nada más que vamos a empezar con este evento y en primer lugar tenemos con nosotros a una gran baila ahora de aquí, nuestra tienda, Marina Ronda, con sus cuadros, que nos va a deleitar con unas alegrías de caída. Con ella viene la voz de Rocío López, la boterita, y a la guitarra de David Pantrana, que solo con sus 14 años ya lo verán ustedes. Entonces, recordarles a todos que con ella, todos los viernes pueden dar clases aquí, en nuestra sala flamenca relente, clases de bulería por si alguno se quiere apuntar. Así que sin más, les voy a dejar con esta gran artista. ¡Gracias! 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 que se va a caer, se vuelan a vivir, que se va a caer, se va a caer, se va a caer. Me acuerdo de tu acción, me acuerdo de tu acción, me acuerdo de mi alma. Me acuerdo de tu acción, me acuerdo de tu acción, me acuerdo de tu acción, me acuerdo de mi alma. Esta noche que ha fallado 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 Esta noche que ha fallado